Buenos días a todos y todas, muchos amigos, caras conocidas por acá. Un saludo muy especial a todo el pueblo esmeraldeño por parte de quienes hacemos el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Aquí en Esmeraldas UNICEF tiene ya una historia larga de reapertura de escuelas pequeñas y medianas, trabajo en etnoeducación, trabajo en educación intercultural y bilingüe con los emperares, con los chachis, trabajo de búsqueda activa de niños excluidos del sistema educativo, trabajo en educación para la paz con el Vicariato Apostólico de Esmeraldas y Nación de Paz, trabajo con DIA en la educación flexible, siempre bajo el gran paraguas del Ministerio de Educación, quien es nuestro socio más importante en el sector educativo. Estamos aquí para apoyar desde lo que nos corresponde como cooperación internacional. UNICEF está muy preocupada por la situación de la frontera norte, los índices de violencia, la situación de agua, saneamiento, higiene, los bajos índices de aprendizaje, logros de aprendizaje en esta zona y el futuro de los niños y niñas y más allá del futuro, el presente, ahora mismo, de los más pequeños, quienes en este momento están preparándose para toda esta trayectoria escolar. Ustedes están en una posición increíble para influir en la vida de estos niños. El docente, para muchos, como sabemos, es un referente. El docente es el corazón de la educación. El docente trabaja con los niños, el docente trabaja con la Junta Paroquial, con los líderes comunitarios, el docente trabaja para incidir en todo. En muchos casos, el docente es el centro de una vida comunitaria sana, próspera, armoniosa, una vida libre de violencia, una vida llena de aprendizajes significativos. Para UNICEF es un honor acompañar al Ministerio de Educación en esta trayectoria histórica de combinar componentes tan importantes como es el aprendizaje a través de pedagogías adecuadas, la protección, prevención de la violencia a través de la educación para la paz y otras acciones y promoción de prácticas de prácticas saludables a través de trabajo de adecuar sistemas de agua y aprender conjuntamente cómo manejar de la mejor forma la higiene y cosas tan simples como el lavado de manos. Nuestro socio importante en este programa específico es DIA, junto con DIA estamos apoyando el Ministerio de Educación. Es importante saber que el programa es del Ministerio de Educación, no es de UNICEF. Nosotros somos acompañantes. Entonces, a honor del nombre del programa Acompañamiento Pedagógico en Territorio, nosotros también queremos ser los mejores acompañantes posibles como UNICEF y seguramente como DIA y Nación de Paz, quienes hacemos ese acompañamiento al Ministerio de Educación. Todas sus sugerencias serán muy bienvenidas. Yo estaré acá también si quieren acercarme después de este evento. También quiero felicitar en el sentido de haber logrado un abordaje integral. Entiendo que esto es algo bastante nuevo en esta etapa y específicamente en las escuelas UNI y Bidocentes. Es importante tomar en cuenta que tenemos un desafío muy grande en cuanto al incremento de la pobreza rural en el país. Es muy importante que sigamos, sigamos invirtiendo como país en las zonas rurales y en la educación de la población rural. Más allá de todo esto, simplemente quiero decirles que estamos aquí en Esmeraldas con ustedes y estaremos aquí por varios años con ustedes. Muchas gracias. El Gobierno de Todos